Hola amigos que tal, hoy les voy a enseñar a hacer un efecto que es para desenfocar el rostro de las personas bueno suavizar la piel de las personas con cualquier fotografía ustedes pueden lograr este efecto podrán notar que esta fotografía no salió especialmente de un estudio fotográfico pero pues no está tan mal la fotografía ok lo primero que vamos a hacer es duplicar la capa con control j y vamonos a acercar con control mas con el parche herramienta parche vamos a borrar algunas cosas que nos estorban en la piel de la persona son algunos barritos, algunas manchitas de la piel vamos a borrarlas y listo ok vamos a duplicar nuevamente la capa y nos vamos a ir a filtro ruido ruido mediana y vamos a aplicarle un 8 depende de ustedes de cada fotografía que tengan de la capacidad que tengan su fotografía yo ahorita la tengo a la máxima calidad es una fotografía de 10px y pues yo le estoy aplicando un 8 de mediana en ruido vamonos a desenfocar desenfocar gaussiano aplicamos un 28 28 y le damos ok ok duplicamos la capa de abajo y la pasamos para arriba vamos a aplicarle una mascara de capa situamos en la mascara de capa nos vamos a un pincel con un con el color negro aquí ustedes lo pueden notar color negro flujo 42 opacidad 70 70 y comenzamos a pintar sobre el rostro ustedes van a ver como se empieza a suavizar la piel de la persona ustedes ya en su casita lo hacen con más tranquilidad yo lo tengo que hacer acá muy rápido porque en YouTube no nos dan mucho tiempo ustedes lo hacen con más calmita en casita y ustedes pueden notar como ya se empieza a desenfocar el rostro de la persona bueno a suavizar el rostro de la persona no tenemos que pintar las orillas de la nariz porque se perdería la expresión de la persona solamente tenemos que tener cuidado de no pintar en esas partes para no perder la expresión y ir jugando con la opacidad del pincel por ejemplo aquí le voy a bajar a un 30 y voy a pintar arriba del ojo aquí tenemos que jugar con la opacidad del pincel ok ahí está hacemos más pequeño el pincel quitamos esas manchitas que se ven ahí y listo subimos otra vez la opacidad del pincel ustedes ya pueden jugar con él a su gusto personal y pintamos nuevamente en las partes donde queremos que que se vea suavizada su piel en las marcas de expresión vamos a pintar también pintamos lo que es el cuello para que se vea más real el efecto en estas partes podemos bajarle la opacidad del pincel para que no se vea que pasaron un pincel lazo ahí trataron de desenfocarla les recuerdo que en su casa lo hacen con más calma yo ahorita se lo estoy enseñando muy 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 burdo pero más o menos así quedaría nos alejamos con control menos y nos situamos en la capa donde desenfocamos y podemos bajar la opacidad para ver que tanto queremos suavizar la piel de la persona por ejemplo aquí yo le dejo un 80 87 y con control con control le unimos y ustedes pueden ver el cambio si no lo ven me acerco ustedes pueden ver el cambio vean muy notable y pueden jugar con con los niveles perdón con las curvas darle más más volumen a la cara y pues se nota un cable un cambio muy 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 notable en la fotografía espero que les haya gustado eso es todo por hoy hasta la próxima gracias